En un mundo donde los cines son cosas del pasado. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a A Procebius. Mi nombre es Alexi y este episodio es titulado Real Talk, HBO Max vs. The World. ¿Por qué? Se enterarán en breve, pero tengo dos panelistas súper invitados. Este uno no venía desde un par de meses atrás, otro pues lo vieron hace como mes y medio. Pero, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son. Tenemos primero por aquí a López. ¡Hey! ¿Qué hay? A la fanaticada de A Procebius. Un saludo. Alexi, gracias por invitarme. Qué bueno estar aquí con Noel, contigo, para hablar de este tema tan interesante. Así que estamos gozando, estamos ready para esto. ¡Vamos allá! Sí. Y también pues tenemos a González. ¡Hello! Yo estoy bien feliz de estar aquí de nuevo. Sabes que siempre que me invita allá en Playa Pablo, la última vez que estuve con él, pues dijeron que yo sabía de todo y no, no sé de todo. Me gusta hablar de todo. Es bien distinto, es bien distinto. ¿Verdad? Yo te enseñé que you fake it till you make it. So, básicamente eso. We fake it till we make it. Hasta que alguien me rete y yo no le pueda contestar. ¡Feliz de estar aquí en English Reviews! ¡Uh! Así que, como pueden ver, tenemos aquí un cast bastante diverso. Bueno, a mí es genial poder hablar con ustedes. Hace tiempo no hablaba así como de los tres puntos desde hace tiempo. Así de que, ¿verdad? Y el tema que vamos a hablar hoy, como mencioné, HBO Max vs. The World. ¿Y por qué este tema? ¿Verdad? Este video podrán pensar de que, ah, pues con noticias viejas. Porque voy a hablar de una noticia que salió a principios de este mes, para ser más específicos. El jueves 2 de diciembre, que es en la tarde, Warner Media anunció que todos sus proyectos para el 2021 iban a estrenar tanto en cines como en su plataforma de streaming HBO Max el mismo día de estreno. Esto es algo, básicamente, sin precedentes en la historia del cine, porque anteriormente sí hemos tenido películas que o salen directo a streaming o, pues, cines. Pero películas así, grandes, como Dune, como Godzilla vs. Kong, como hasta la misma Wonder Woman 1984, que son películas que normalmente la gente va al cine en manadas a verlas. Pues están estrenando tanto en mismo día en cine como en digital. Cuando ustedes se enteraron de esta noticia, ¿qué pensaron? Voy a hablar puramente como fanático. ¡Wow! Como que ¡wow! Uno, ¿verdad? Se quedó impactado. You're like starstruck. Sin embargo, ya desde el punto de vista de negocios y un poco empresarial, porque es un poco peligroso, they may be shooting themselves in the leg. Pero, ¿verdad? Más adelante podemos abundar más sobre eso. Ok. Y López, ¿qué tú pensaste? Pues, mira, yo recuerdo que estaba, no sé si, ¿qué streaming service estaba viendo? Porque justo vi el anuncio. Estaba viendo un programa y lo más seguro fue Hulu. Y vi el anuncio de HBO Max, ¿verdad? Con toda la pompa que ellos utilizan, ¿verdad? Y van a salir al mismo tiempo. Tú sabes, al mismo tiempo. Y mi primera reacción fue... ¡What?! Que yo voy a ver Wonder Woman aquí ahora mismo, en la sala de casa. Esto está espectacular. Claro, yo estaba pensando como un hombre que está encerrado en su casa, que por la pandemia las salidas están bien restringidas, y es una movida espectacular si lo que tú quieres es mover más suscriptores a HBO en este caso, y HBO Max. Así que está perfecto. Cuando yo hice el pensamiento más sereno, cuando pensé un poquito más serenamente, dije, espérate, 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 pero la pandemia, por ahí viene una vacuna, ¿verdad? Las cosas se van a normalizar. ¿Qué va a significar eso para el cine? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el cine, que todavía había cinta. Yo recuerdo que cuando cambiaron, y ahora creo que lo que traen es un tipo de CD o Blu-ray o lo que fuere para la máquina. Es digital. Es digital, es digital. Y dije, pues es cuestión de tiempo. Yo recuerdo haber pensado en un momento dado, pero va a ser cuestión de tiempo de por qué no la... En aquel momento lo que yo pensaba es por qué no la sacan inmediatamente entre el cine y lo puedes comprar en Best Buy, lo pueden comprar en Spencer's, ¿verdad? Y puedes ir y comprar la película y verla en tu casa. Después viene este fenómeno del streaming. Así que yo me imaginé que en algún momento quizás esto podía suceder. Donde decimos, si ya tenemos la película digital, no hay nada que añadirle, sabemos lo que tiene. Así que la podemos tirar directamente en el cine o la podemos tirar en el streaming service. ¿Qué significa eso económicamente? Y para el cine, pues imagino que eso es lo que vamos a discutir un poquito de eso ahora. Yo primero, pues, no fue como López que se alegró, como que va a poder verlo desde casa. Yo, pues, como que, ea, se echaba el cine. Pero después me puse a pensar como que más calmadamente. Y dije, bueno, pues, no está malo, porque, pues, sí, en las circunstancias en que estamos, que un contexto completamente nuevo, pues, es como que, pues, por lo menos voy a tener películas nuevas para hablar. Pero a la misma vez, pues, me puse a pensar, pero espérate, ¿cómo esto va a funcionar? Porque normalmente, pues, claro, se mueven los suscriptores, pero para las ganancias. Que sí, económicamente, porque, ¿verdad? Una suscripción de HBO Max, si no me equivoco, cuesta como 15 dólares. Pero una película te cuesta como, por ejemplo, Godzilla vs. Kong, bueno, si no me equivoco, 250 millones el budget. Entonces, ¿cómo ellos van a decidir la ganancia que tuvo esa película? ¿Cómo es que yo me imagino que, no sé, pensarán, mira, cuántos suscriptores fue, qué sé yo, la película sale en mayo, hubo un spike de suscriptores en mayo, o cómo ellos funcionarán? Entonces, ¿cómo ellos van a, verdad, calibrar bien? Como al menos que vayan casa por casa preguntando, mira, ¿usted se suscribió reciente HBO Max? ¿Fue por Godzilla vs. Kong o fue por otra película? Porque es difícil cuando tienes un estudio, un conglomerado, mejor dicho, así de grande, pero cómo van a dividir las ganancias y los costos de producción. Algo que me pareció bien interesante es que también la casa productora Legendary, que, pues, coprodujo con ellos Godzilla vs. Kong y Dune, dicen que hasta podrían demandarlos porque ellos no sabían nada de ese trato. Según ellos, pues, el trato se hizo a puertas cerradas, no hablaron con distribuidores de cine, no hablaron con los mismos socios de ellos ni con los directores. Que hablando de eso, pues, Christopher Nolan ha sido uno. ¿Quién estaba molesto con eso? ¿Quién estaba molesto? Yo molesto, por decirlo bien, porque no hay otras palabras. Sí, estaba, mira, votando fuego, votando fuego. Bueno, honestamente, si yo invierto mi tiempo y mi dinero con la expectativa de, o sea, si tú eres un director, obviamente tú participas en cualquier proyecto con el fin de que ese proyecto se vuelva famoso y genere dinero, punto. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Hablaste de las ganancias, ¿cómo yo puedo, verdad, este, saber en qué momento tú escogiste HBO Max? Lo dijiste bien jocosamente, pero es verdad, yo no pude ir puerta por puerta. Mira, ¿por qué tú te suscribiste a HBO Max? Obviamente va a haber un spike de HBO Max. También aquellos que cogieron el free trial durante Game of Thrones se echavaron, ok, se echavaron, ahora tienen que comprarlo. Tienen que volver, tienen que volver. Tienen que comprarlo. Pero sí, yo entiendo su molestia, o sea, yo también estaría molesto, especialmente si no se me consultó. Yo soy parte de lo que tú estás haciendo, yo contribuí. Yo entiendo su molestia, pero también esto es de parte y parte. Como gran compañía, tú tienes que a veces tomarte unos riesgos y decidir qué va a pasar. O sea, vamos a hacer esto. Pero a lo mejor ellos están causando esta misma discordia o los directores están molestos, pero es para generar más controversia, ¿verdad? Para llamar más la atención. Yo puedo entender por qué, como dice González, por qué tú te puedes molestar al que no, porque no te consultaron. No te dijeron que eso es lo que iban a hacer. Pero, sin embargo, ya te pagaron. Ya a ti te pagaron. Tú sabes, no es como que la película no va a salir para el cine, va a salir al cine. ¿Ven? Va a tener doble exposición. No solo una exposición sencilla, va a tener doble exposición. Así que en ese sentido, a veces, no sé si me atrevo a decir que, bueno, me voy a atrever a decirlo, ¿verdad? Que quizás fue un poquito de overreacting a esa noticia. Esa sería mi línea por ahora. Quienes tuvieron que haber salido, interesantemente, a pelear y a dar pataletas, eran los dueños de los cines. Eran los dueños de los cines que tuvieron que haber dicho, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó aquí? ¿Me cambiaste los numeritos? Si yo fuera dueño de cine, yo estaría rojo como un tomate de la ira, tú sabes, de la molestia. Que de paso, ahora que mencionan los cines, pues una cadena que sí reaccionó fue AMC. Que, ¿verdad? A principio del año tuvieron su peda con Universal cuando sacaron Thralls World Tour directamente a streaming sin avisarles. Y, ¿verdad? Esa pelea duró por meses hasta que llegaron al acuerdo de los 17 días. Que es que ellos iban a estrenar la película en cine, 17 días después la película iba directo a streaming. Y ellos dijeron que se van a reunir con Warner Brothers a ver cómo resuelven esto. Algo que tengo que aclarar no es que la película va a permanecer en HBO Max por siempre. Por un periodo de 31 días. O sea, que la película sale, Wonder Woman ahora, el 25 de diciembre. Tiene hasta el 25, 24 de enero para verla. Después se va. O sea, que tienes que ver si... ¿Y si la quieres verla es en el cine? Exacto. Y eso es un detalle perfecto el que tú estás trayendo. O sea, a veces nosotros vemos las noticias aisladas y no tomamos en consideración el aspecto psicológico de esto. Recuerden que todas estas grandes compañías, además de ganancias, yo tengo que medir cómo es la población, cómo se comporta la población. Y esto se hace más fácil en una plataforma como esta. O sea, ahora mismo hay series en Netflix. Yo vi la serie de You. Y fue porque Netflix me dijo que era 99% compatible. Yo leí la descripción. Yo dije, ¿qué es esto? Esto suena como una serie fresita. Yo vi los primeros dos minutos. Yo escuché el diálogo interno de este hombre y yo dije, este tipo está loco igual que yo. Lo quiero ver. Y en el cine yo no puedo hacer eso. Que a lo mejor también ellos están tratando de medir qué tipo de fanaticada ellos tienen y poder crear contenido adaptado a esa fanaticada. No sabemos realmente lo que ellos están haciendo en los trasbastidores. Pero, ¿verdad? Viéndolo desde esa perspectiva de la psicología del marketing, hay mucho que ellos pueden hacer teniendo simplemente data. Estamos en el tiempo de la informática en el cual las compañías venden información a otras. Y la información es dinero. Punto. Esta es mi teoría. Mi teoría es qué tal si parte de lo que ellos quieren eventualmente hacer es medir esta noción de tirar películas de alta calidad cinematográfica. Pero ya se acabó el cine. Estamos bien cerca. Netflix todavía no me convence. Sus películas, tú siempre sabes que hay algo. Hay algo. Tú dices, esto fue hecho en Netflix. Tú sabes. Y para Netflix. Y yo, entonces tú ves Disney Plus. Y tú ves Mandalorian. Y tú sabes, wow, esto es una serie. Y los efectos de esa serie están ahí. Eso está a nivel de película ya, ¿verdad? Estás bien cerca. Y a veces yo pienso si lo que ellos están calculando es precisamente cuándo dar el tajo final a todo este concepto quizás del cine. Aunque me parece, y eso no lo hemos hablado todavía, pero me parece que el cine nunca va a morir. Porque el cine es una experiencia muy diferente, como quieras, a la sala de tu casa. Tú sabes, la experiencia de tú, en el caso con amigos o con una pareja, tú para salir precisamente de tu casa, porque tú a veces lo que quieres es salir de tu casa. Dar una vuelta, salir, comer algo, hacer algo especial. Por eso es que yo creo que el cine puede estar bastante seguro, que quizás no todas sus localidades, pero que el cine per se, yo dudo que muera. Porque es que es un evento en sí mismo. Ahora, yo sé que todos estos streaming companies están luchando por preparar mejor contenido, contenido de alta calidad, y eventualmente convencernos a nosotros de que, mira, genuinamente no tienes que ir al cine porque lo que yo te estoy mandando aquí es lo mismo que yo mandaría para la pantalla grande. Yo creo que el cine eventualmente se va a quedar con un tipo o dos tipos de películas. O sea, van a ser o los blockbusters bien grandes, porque películas de franquicia, películas como Marvel, como Star Wars, como DC, porque un drama, pues van a decir, mira, pues para eso suéltalo directo a streaming y ya, que la gente ve en las casas o lo saca en el cine un tiempito y ya. O sea, que películas dramáticas, películas pequeñas, que antes, pues, había gente que sí la iban a ver al cine, como a Fine Arts, que sí pienso que ese cine todavía va a estar. Pero van a ser muy pocas la selección de películas para eso. Sí, yo pienso que, de hecho, ya está sucediendo. Películas dramáticas o históricas o biográficas o experimentales, ¿verdad? Que no el cine no es su lugar, podríamos decir, porque el cine se ha convertido en un lugar para películas bombásticas, tú sabes, fantásticas, grandes, tú sabes, mucho sonido, mucho efecto especial, casi, es casi como, que tú eres una película que solamente se está sosteniendo con la calidad de su libreto, ¿verdad? Fuera, fuera de aquí, tú sabes, vete para Netflix o vete para Hulu, vete para otro sitio, pero aquí no, aquí no te queremos. Y los cines van a tener que, como dicen por ahí, up the ante, ¿verdad? Tienen que hacer algo, tienen que hacer algo, porque así se llama el juego. Ustedes tienen que volver a llamar a la población, ustedes tienen que recordarle a la población lo que es, porque el cine es especial. Quizás vamos a ver un fenómeno que yo no he visto en años, y es que los cines se vuelvan a salir en anuncios, se vuelvan a tener que advertir themselves, tú sabes, para recordarles que el cine es un lugar especial, que es diferente, que realmente vas a tener una experiencia distinta. De hecho, hablando de otras plataformas de streaming, pues Disney Plus, el pasado jueves, pues tuvo su Investor Day, que pues es para, básicamente, el día era para dejarles a los inversionistas, mira, este año fue terrible, pero tranquilo, ¿sabes? No retiren sus inversiones que ya pronto van a dar fruto. Básicamente, ¿quién anunciaron? Nuevas series de Marvel, nuevas series de Disney, de Pixar, ¿sabes? Básicamente, todo, cualquier personaje que ellos puedan sacar de dinero, tiene una serie, tiene una película en camino. También anunciaron su primera, bueno, el primero no, el segundo intento del Premier Access. Esto es, pues van a estrenar la película Raya and the Last Dragon en mayo, y van a, digo, en marzo, perdón, y van a estar la estrategia de HBO Max en cine, y en Disney Plus el mismo día. La diferencia siendo, que al igual que hicieron con Buran, el Premier Access, 30 dólares, pues aquí pagas 30 dólares si la quieres ver desde tu casa. You're getting greedy, Disney. Sí, exacto. Buscando, chavos, hasta por debajo de la alfombra. Son estrategias, y nosotros caemos, ¿sabes? O sea, si tú le pones queso, el ratón va a llegar. En este caso, el ratón de Disney experimenta, tantea, y Disney ya está llegando al punto en que Disney ha sufrido muchas pérdidas, pero eso no les afecta. O sea, ellos sueltan las películas de Marvel más porquería en el medio de lo que fue Infinity War. Tiraron Captain Marvel, sabían que iba a ser un flop, pero la gente la fue a ver. ¿Por qué? Porque yo quiero comerme algo después de Infinity War. Tiraron Far From Home porque todo el mundo la iba a ver, porque tenía alguna continuidad después de Endgame. Y tú la ibas a ver, ¿te gustó o no te gustó? Vas a decir, yo fui al cine a verla. Pero eso tiene fecha de caducación, porque tú puedes tirar Only So Many Bad Movies. No somos tontos. En un momento dado, vamos a abrir los ojos. Te paso, una de mis preocupaciones con Disney Plus es que, estaba diciendo a Noel, yo vi todas las series que querían sacar sobre Star Wars, y yo me sentí fatigado inmediatamente. Yo sentí fatiga. Fue como que, esto es demasiado. Tú sabes, van a sacar, tú sabes, la serie del droid que estaba en una escena específica. En la primera, en el episodio 4. Lo que mataron en el episodio 2 al principio. Tú sabes, sí, la historia de, ¿sabes? Yo decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Tú sabes, ¿cuánto más tú puedes tirar este chicle sin romperlo? Y se lo dije, y se lo dije preocupado. Porque lo que me están escuchando ahora, ustedes lo saben, no lo quieren aceptar. Pero el writing de The Mandalorian ya está empezando a decaer. Ya no es igual de bueno que como en el principio. Y lo saben, lo saben. Yo estoy aquí, estoy abriendo mi corazón a ustedes. Esto es algo que yo no quería decir ni en público. Pero ustedes saben que el writing quality de los episodios está decayendo. Ahora bien, imagínense si eso está pasando con el show más importante, ahora mismo que tiene y que está cargando toda la franquicia de Star Wars solito, ¿verdad? Que con 5, 6, 7 shows distintos. Vamos. Estás fatigando a tus personas. Y Disney Plus, yo creo que se sintieron muy bien al sacar todo eso. Yo lo que siento es que no sé cuánta gente como yo lo vio y se fatigó. Y si Disney va a seguir tirando películas con Premier Access para tirarme la misma calidad que tiró con Mulan, pues entonces, tú sabes, porque para ver colores bonitos, yo me voy a Costco, yo me voy a Sam's y veo los televisores 4K, ¿verdad? Pasando todos los jardines y con eso ya yo tengo. Yo necesito una película. ¿Ok? A movie. A movie. Los Disney Plus yo lo veo. Cambaleante. De los streaming services es uno de los más tan valientes que yo veo ahora mismo. Guindándose, aguantándose ahora mismo para mí de Mandalorian. Y hablando de perdonarle, ¿verdad? Una cosa mala película. Conmigo ya con los live action remakes, ya tienen como 4 o 5 strikes ahí. Más una que otra película que no es live action remake. Pues ya es como que, ok, ya yo desperté. Como que está bien. Yo pagué por ver Lion King. Así que yo caí en el truco, pero pues. Ya sabía yo que ibas a mencionar a Lion King. Mira, ya me convenciste. Me dolió. Lo vi en A Plus Reviews. Estaba llorando en la cocina. Mientras me acercó. No tenías que decirlo. ¿Por qué tenías que decirlo? Desde que López mencionó. Yo dije, ya mismo, Alex y Pa mencionaron. Por ahí viene Lion King. ¿Quieres cantar el Hakuna Matata más desafinado de todos los tiempos? Y Disney se nutre mucho de la nostalgia. O sea, porque hay personas que tienen Disney Plus, no por lo nuevo, sino porque puedo ver todas mis series viejas y todo lo que ellos han adquirido. O sea, porque ahora mismo, a mí me encanta The Greatest Showman. Yo me puedo meter a ver The Greatest Showman en Disney Plus. Quiero ver Home Alone en Navidad. Puedo verlo. O sea, también ellos se están vaciando de contenido que está ahí. Seasonal content. Nostalgia. Disney Plus, bien dice Noel, que todos esos pecados se los están perdonando por la nostalgia. Porque siempre pueden ir a ver a Mickey, siempre pueden ir a ver Cinderella, siempre pueden ir a ver Aladdin. Toy Story. ¿Verdad? Pueden ir a ver Toy Story. Pueden ir a ver Lion King. Pero que se pongan para su número porque eso llega hasta cierto punto. Tú sabes, eso va a llegar hasta cierto lugar y después va a desaparecer. Quizás ellos deberían estar concentrándose full en tirar lo nuevo, la nueva era. La nueva era. Pero obviamente, Disney siendo Disney, está exprimiendo hasta que el último aliento no salga. Tú sabes, hasta que ese último... Y sepa que you're dead, entonces. Esa es mi queja con Disney ahora mismo. Están gold digging, greedy, sacando cosas que tú dices, pero ¿por qué esa serie? Vamos a ver claro. ¿Quién pensó que quería una serie de Lando Calrissian? ¿Quién pidió eso? ¿Quién ha pedido eso? Nadie ha pedido una serie de eso. Y aparte de estar exprimiéndolo, ¿verdad? Y aparte de punto de vista de producción creativo, eso yo lo vi y me fue bastante desalentador. Porque si te fijas, casi todas son reboots, son remakes, no hay casi nada original. Y para gente, como alguien que está estudiando para eventualmente trabajar en el cine, crear historias nuevas, no hacer secuelas de otras cosas o reboots, pues es bastante desalentador. Tú ves que lo único que están haciendo son reboots, remakes. Claro, es lo que venden, es obvio, es lo que van a hacer. Pero a la misma vez, ¿sabes? Uno tiene que entonces ver, pues me voy a vender entonces para hacer un reboot. Porque, ¿sabes? Todo el dinero se está yendo a los big budgets. Que me acuerdo al año pasado cuando Martin Scorsese dijo lo que dijo de las películas de Marvel. Que claro, uno lo escucha a primera instancia que son theme parks y tú ves y dices, ¿cómo qué le pasa a este tipo? Pero te pones a analizarlo. Y es verdad, ¿sabes? De un punto de vista, un cineasta que lleva ya como cincuenta y pico de años haciendo películas, que él pide al budget para ser The Irishman y le dijeron que no, porque era un budget demasiado de grande, porque la película era muy larga. Un tipo que tiene, qué sé yo, cuántos Oscars y una trayectoria impresionante. Y tú chocas con la realidad de que, wow, me han lavado el cerebro a solo ver un tipo de cosas. Pero es porque ha cambiado el concepto de para quién es el cine, para quién son los big bucks, porque estas son las películas que están haciendo los billones de dólares. Y nosotros quizás compartimos parte de esa culpa también, porque vamos en boca a verla. Y el resultado, el precio a pagar fue que el cine cambió. O por lo menos el cine de pantalla grande, pues ha sido transformado cuando hay muy buenas películas. Y esa sensación que tú tienes, Alexis, yo la he tenido también. Si yo voy al cine y veo que es un drama, yo diría, ¿qué haces tú aquí? La primera cosa que me viene a la mente es como que, pero, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto no está en Netflix directamente? Y eso está, ¿sabes? Shame on me. Sí, tú me entiendes, porque esas películas, ese era el cine, ese es el cine, tú sabes. Y hay películas que valen la pena aún, si son dramáticas o históricas o biográficas o slow burners, que así le llaman ahora, que merecen estar en el cine porque son, a veces son super great performances, entiendes. Así que el cine ahora mismo es para películas bien fantásticas o para los remakes nostálgicos que quieren hacer dinero en la pantalla grande. Para ir cerrando, les pregunto, la pregunta que ha estado en mi mente por todo este año, por decirlo así, ¿ustedes prefieren streaming o el cine? Ay, Dios mío, yo soy un hombre del cine, yo soy un hombre de la pantalla grande. Ya para mí es muy tarde, yo veo, mis experiencias del cine son experiencias de ir a un lugar mágico a ver a estos Bigger Than Life characters con mis amigos y pasar un tiempo maravilloso con mis amigos y esa magia, esa nostalgia, para mí yo creo que está demasiado incrustada en mi corazón como para escoger streaming primero. Yo creo que cerebralmente, yo creo que podría ser un caso de por qué prefiero streaming. Económicamente es mejor no tener que salir, no tener que gastar en gasolina, yo estoy casado, por lo tanto con mi esposa, ya tengo a mi pareja al lado mío, no tenemos que salir del hogar, hay una pandemia, etcétera, etcétera. Podemos hacer un caso, pero yo trabajé en el cine, yo fui proyeccionista cuando había cinta y mi corazón está ahí. Yo creo que yo siempre, siempre, si por ahora, si me pones a escoger el cine, siempre va a ser un lugar especial para mí. Yo personalmente, yo no podría cambiar el cine por las plataformas, ¿verdad? Y tú sabes que yo me gustan más las series, ¿verdad? Pero sí, yo soy un casual, ¿verdad? Dependiendo el tipo de película, pero sí, a mí me gusta más estudiar los géneros de las películas, el overall, pero no podría decir, ah, no, yo quisiera que todo fuera digital. O sea, hay algo distinto, ¿verdad? De tú ir a un lugar, de sentarte, es una experiencia, es algo para pasar el día, es un rato, es un momento. O sea, yo, normalmente tú no vas a hablar en un futuro, ¿verdad? Siendo la contraparte de López, yo casarme y decir, por ejemplo, ah, mira, pues yo me acuerdo cuando conocí a tu mamá porque vinimos a mi casa a ver tal película. Ajá, no, me acuerdo cuando estábamos, que fuimos al cine, nuestra primera cita fue en el cine y vimos tal película, ¿eh? Eso es ya viéndolo desde otra perspectiva, o sea, es una experiencia. O sea, es una experiencia y es algo distinto, o sea, tú te transportas a otro mundo, o sea, tú estás ahí, así que el cine yo siento que nunca va a morir, claro, va a cambiar, pero yo no cambiaría el cine, ¿sabes? Yo puedo decir de diferentes experiencias dentro del cine que yo no las cambiaría, que en la sala de mi casa, o viéndolo desde el celular, o viéndolo desde donde sea, no va a ser igual, no va a ser igual, qué sé yo, ver un Endgame, cuando todos esos portales se abrieron y entraron todos tus superes y tú, ¡Oh, my God! O cuando Thor, digo, cuando Captain America cogió el martillo de Thor, o cuando, ¿verdad? Kylo Ren y estas otras se dieron un beso, que la muchacha del lado estaba, ¡Seriously! ¡Oh, my God! Pues eso no va a pasar en la sala de mi casa, si hay un extraño en mi casa, tengo que llamar a la policía. Me quedo con el cine. Hay un factor casi de relationships, ¿verdad? Exacto. Tuve el cine y gente gritando junto contigo, tú sabes, riéndose junto contigo, reaccionando a lo que están viendo en pantalla. La primera salida con la que hoy mi esposa fue al cine, y fue al cine, y no se acuerda, fue al cine a ver Narnia, The Voyage of the Dawn Traitor, ¿verdad? O sea, así que uno se acuerda de esas cosas, sabes que fue algo especial, saliste, estás en un mood, ¿verdad? Es una experiencia, es un mood, sencillamente es otra cosa, ¿sabes? Ahí tienen el tagline, cariño en cinema, es cine, sencillamente otra cosa. Yo creo que yo quiero añadir también que es que pasó hace unos meses atrás cuando vi The Trial de Chicago 7, que es una excelente película, que tan pronto se acabó la película, como 10 segundos después, yo estoy aquí como de, wow, qué gran película acabo de ver, y aparecen como 10 sugerencias abajo de la pantalla, y como que el preview empezará en 20 segundos, y yo, espérate, como que no puedo ni procesar lo que estoy viendo, porque ya sabes, no tienes la experiencia en el cine, que tú te quedas en los créditos, en shock, como que, wow, que yo acabo de ver, procesando, me acuerdo que cuando iba con López, con González, o con Yama, o con mi mamá, nos poníamos a hablar, como que, ¿qué te pareció de estilo u otro? También, como ustedes dicen, la experiencia, yo me acuerdo una película que yo, que a mí no me gustó para nada, este Gods of Egypt, con Gerard Butler, pero me acuerdo que fui al cine de Guaynabo con mi mamá, que ella me buscó de la escuela a las 3 de la tarde, estuvimos a la primera tanda, éramos como 5 personas en la sala, y yo me acuerdo que yo estaba riéndome toda la película, y ella pensó que me encantó, y yo, no, es que la película era tan mala que me dio risa, y yo me acuerdo la discusión en la sala, de ella diciendo que no, a ti te gustó, porque te estabas riendo, y yo, no, yo me reí porque la película era mala, pero me acuerdo de ese momento, que aunque fue una película que no me gustó, me acuerdo que me buscó a la escuela, compartimos allí en el Taco Maker, y fuimos al cine a verla. De nuevo, Alexi está haciendo el double down en los relationships, tú sabes, mi papá llevándome a ver Robocop, porque creía que era de un robot policía, y era cute, y era bonito, y tuvo que taparme los ojos la mayoría de la película. Mi mamá y yo vimos The Terminator 3, y Scooby-Doo, tú creas memorias, que tú no vas a crear en la sala de tu casa, en punto. Claro, estamos en este pecado del consumption, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos creado. Alexi, tú tienes tanta razón, en que una de las magias del cine, es el espacio que hay después de la película, ese caminar hasta el carro, ¿verdad? O sentarnos a tomarnos algo, a comernos algo. Esta era de consumption, no nos da tiempo, no nos da tiempo, a veces ni saber ni cuán bueno es lo que estamos viendo, ni cuán alta calidad tiene, porque a veces estamos solamente consumiendo stuff. Quizás se nos ha olvidado esta parte de ver una película, ver una serie, y darnos un tiempo, saborearlo, ¿verdad? ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? Esto está chévere, pero a veces estamos pasando de una cosa, de una cosa a la otra. Next, next, next. La calidad casi ya no importa, somos dame, 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 ¿verdad? Entonces, el cine te permite ese espacio, te permite ese paréntesis, donde tú respiras, donde caes en ritmo, y donde puedes volver a degustar lo que acabas de ver. Beautiful. Sí, yo creo que ya eso está perfecto para terminar aquí. nada, déjenos saber en los comentarios, ¿verdad? Que ustedes prefieren, el cine o streaming, que ustedes piensan de todo esto, HBO Max, están sobresaturando el mercado Disney, déjenos saber. Este, nuevamente, muchas gracias a López y González por sacar de su tiempo, en realidad esto fue un tiempo súper especial. Si es que, nada, ¿quieren decir algo antes de irse? Cuando abran los cines y estemos fuera de COVID, apoyen al cine. Sí. Y Caribbean Cine, give us free stuff, por favor. Gracias Alexis por este tiempo, gracias a Noel, nos hacía falta, para mí esto es terapia, y hablar con ustedes, ¿verdad? Los YouTubers, siempre, siempre es especial, dejen sus comentarios, dejen su like, ¿verdad? Suscríbanse, A Plus Reviews, aquí es donde... A Plus Reviews, do it. A mí también me encanta estar aquí, siempre, olvídate, ya yo siento que he hablado de todo, de Power Rangers, superhéroes, pelota, y ahora de Entrepreneurship, olvídate, nos falta Biblia, y olvídate, olvídate, si no, olvídate. Teología, un poquito de teología. Un poquito de teología, no puedo aportar mucho, pero un poquito, es como que, olvídate, y ya, I can die, beat me up, Jesus, beat me up. Así que, nada, muchas gracias por sintonizar, y hasta la próxima. Take care. ¡Suscríbete al canal!